Una mañana movida en la casa del expresidente Alan García. Venimos con una orden de allanamiento. Doctor García, no haga que le insista, baje por favor. Doctor García. Tenemos una llamada, hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, un saludo para Hugo Salazar. Hola. ¿Cuál es su nombre? José Mejía, ¿cómo está? José, ¿cómo está? Buenas noches. Te escuchamos. Me gustaría que si pudiera hacer una pequeña indicación del ya fallecido presidente de la CIA, ¿no? Me robó la pregunta, me robó la pregunta. Iba a preguntar eso más adelante. Me dio la mentira, ya. Dejemos descansar, dejemos descansar en paz a la gente. Me parece que eso es lo más correcto. Se va a disparar el rating. Se va a disparar el rating. Bueno, lo de... Eso, te tenía una pregunta más adelante, pero ya me la robaron acá. Gracias, José. Porque algunos cómicos salían a decir, ya no vamos a imitar a Alan García, porque... Lo escuché, de un cómico lo escuché, y dije, ya no voy a imitar a Alan porque ya no tendría sentido hacerlo. ¿Tú consideras que eso es válido? O en tu caso, ¿qué decisión tomarías tú respecto al personaje? Que Alan siempre ha sido un personaje riquísimo. Mira, yo he imitado a Alan García desde que fue presidente, ¿no? Desde que fue candidato a la presidencia. Y Alan García ha sido un hombre que ha marcado a fuego un tercio de siglo en la política peruana, ¿no? Es más, inclusive en la época en que estaba fuera del país, o sea, nunca dejó de estar vigente. Así es. Yo creo que en líneas generales, a lo mejor no habría mayor problema en imitar a alguien que ya no está. Pero sí, pues, en nuestro medio no está bien visto. Yo me imagino que eso también lo iremos superando, porque... Tú ves, por ejemplo, los norteamericanos, ¿no? Llega el 4 de julio y se disfrazan de Washington y hacen broma, ¿no? Y todo eso. ¿Cómo sabemos que al que llevaron al hospital era Alan García? ¿Por qué no te olvidas de todo esto? No puedo. Y no quiero. Yo me acuerdo que alguien intentó una vez acá hacer este... Enseñar historia al Perú en caricaturas, ¿no? En caricatura hizo agravo, le cayeron con todo y no pudo terminarlo, ¿no? Y no son sus ideales. Es que ahí volvemos al tema de la evolución. Había un tiempo que no podías decir condón. Es que la fea palabra dice condón, ¿no? Yo creo que en algún momento se superará, se superará. Ese se podrá de repente imitar a quien ya no esté, ¿no? Ahora, en ese momento ya no... Esa rutina no está incluida en lo que yo hago, ¿no? Eso sí es verdad. Claro. Una pequeña concesión a la tradición, pero... Pero todavía... Tampoco podemos ser... Porque, claro, está bien ser coherente si tiene una línea, pero tampoco puedes vivir prisionero de una regla. Claro, claro. Perfecto. Vamos a ir a una breve pausa. Creo que es la última broma. Y volvemos aquí en Paranormales de la noche. Paranormales de la noche. ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!